Este es Juan. Antes se desplazaba hasta la oficina de servicios tributarios para abonar sus impuestos. Ahora lo hace desde casa sin mover ni un pelo, porque ha domiciliado el pago en su entidad bancaria. Ahora Juan tiene una preocupación menos y más tiempo para él. Tributos Locales 2007. Fácil para ti, bueno para todos. Gracias por ver el video.